It's a trap Tutofail numero 2 Como preparar un vaso de agua Muy buenas chicas Hoy vamos a aprender Yo soy, bueno, ya me conocen Yo soy de Rata 1000 Y hoy, bueno, vamos a aprender A preparar un vaso de agua Es muy importante seguir Todos los pasos para que nos salga Muy bien el vasito Muy bien, cállate tele Muy bien el vasito de agua Y pues Bueno, ya denle a like Denle a like, sí Y compartan, sí, de una vez Y suscríbanse, sí Vamos a preparar el vaso de agua Muy fácil, necesitamos Estos Simples materiales que encontramos Por casa Un vaso Un vaso limpio Y agua Muy importante, agua Tenemos agua fresca de la montaña Diría mi abuela Y bueno, vamos con la parte Más difícil Eh Ok Vamos a prepararnos Ok Vamos a prepararnos Vamos a prepararnos Ok Vamos a Partir Con cuidado El agua Lo logramos Y ahora Y ahora podemos beber Nuestra agua Muy bien Ya preparamos Agua Deliciosa agua Y para que vean Que no es un fake Vamos a echar El agua Ahí Bueno Ya Ven, agua Agua Ya tengo la panza hinchada De tantos intentos Que hice de grabar el video Muchas gracias por ver el video Chicos Yo soy Black Song Muchas gracias a Rata Mil Por la participación en el video Pero como dijimos Desde el primer tuto fail Tu mamá sigue sin creer Tu mamá No No, no te quiero Sea como sea Muchas gracias por ver el video Recuerden de verdad Darle like Suscribirse Comentar Que otro tuto fail No sé Preparar cereal Preparar limonada Preparar Pan con mantequilla Llamar por teléfono Lo que sea Lo que sea O sea Cualquier otro tuto fail Entonces Me lo dejan en los comentarios Con el hashtag O en cualquier red social Que me sigan O en su muro O a donde sea Con el hashtag Tuto fail Black Song Pues Por ahí voy a estar Haciendo los tuto fails Lo más pronto que pueda Y pues bueno Sin mucho más que decir Muchas gracias por ver el video Yo soy Black Song Maguaba Y Adiós personas Chau 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 Gracias.